Hola a todos, hoy os traigo una receta anglosajona, el shepherd pie o lo que viene a ser un pastel de puré de carne de patata. Necesitaremos todos los ingredientes que veis en la foto. Yo he utilizado carne picada de pollo y pavo. Utilizaremos una sartén, pondremos un poquito de aceite de oliva, añadiremos la carne picada. Podréis utilizar si quisierais carne de cerdo o bien mixta de ternera y cerdo. La rehogaremos bien y mientras se va haciendo, por otro lado tendremos las patatas hirviendo con piel, bien de manera tradicional o bien con un poquito de agua en un plato al microondas. Simplemente que al pincharlas estén tiernas por dentro. Mientras tanto, picaremos o rallaremos la cebolla y la añadiremos a la carne picada. Sofreiremos poniendo un poquito de sal y pimienta y dejaremos que se vaya rehogando bien la cebolla. Yo en este caso he utilizado tomate frito ya preparado, de este que es casero, que sale muy bien y no tiene nada de acidez. Añadiremos también un buen puñado de guisantes, como unos 200 gramos, un poquito de agua y dejaremos que haga un poco de chup chup. Mientras tanto, las patatas ya estarán hervidas, las pelaremos, las pondremos en un recipiente y las chafaremos. Lo podéis hacer con el mini pimer o lo podéis hacer con el tenedor. Añadiremos una cuchara de mantequilla, sal y pimienta y haremos un puré. Podemos añadir también un poquito de leche para que quede más cremoso. Pondremos la carne picada en la base de una fuente de pírex y lo cubriremos con todo el puré. Lo iremos alisando y con la misma cuchara o bien tenedor iremos haciendo unos surcos y aplanándolo todo bien. Por encima le pondremos un poquito de queso rallado y unos trocitos de mantequilla. El horno precalentado a unos 200 grados, bien caliente, lo meteremos dentro unos 10 minutos y después otros 5 minutos con el grill para que se dore todo el queso rallado. Y ya lo tendréis para servir. Es una receta muy rápida y muy fácil y a la vez que rica. Y ya lo tendréis para servir.